En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. ¿Qué está hablando el país y el mundo? El país se considera que están en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos. ¿Qué está hablando el país y el mundo? ¿Qué está hablando el país y el mundo? En el año 2023 se registraron 1,026 colisiones, resultando 21 personas fallecidas y 62 lesionadas. Asimismo, la jefa policial informó que aplicaron un total de 6,461 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito, como exceso de velocidad, invasión de carril y conducir en estado de ebriedad. La justicia al servicio de la dictadura acusó a la opositora Brenda Lee Valdelomar, originaria de Chinandega, detenida el 17 de abril en una de las calles de la colonia Roberto González, en la ciudad del occidente de Nicaragua. Según la información publicada en el sistema Nicaragua, la acusación con número 00780RM42023PN está radicada desde el 24 de abril en el juzgado cuarto penal de Managua, a cargo de la jueza Ana María Vado Miranda. Y en el hábito internacional, en un video de respuesta al lanzamiento de campaña de su sucesor en la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump llamó a Joe Biden el peor presidente en la historia de Estados Unidos, y aprovechó para pedir donaciones para su propia carrera a la reelección. Según Trump, se podrían tomar a los cinco peores presidentes de la historia de Estados Unidos y ponerlos juntos, y no habrían hecho el daño que Joe Biden le ha hecho a nuestra nación en solo unos pocos años, ni siquiera de cerca, dijo Trump. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José, por tu resumen. Hoy se conoció que algunos de los que han sido secuestrados en los últimos días por la dictadura, ya han sido acusados. Entre ellos, el arquitecto que fue expulsado a México. Vean ustedes esta información que está registrada en los juzgados de la dictadura que habla sobre quiénes han sido los que han sido acusados, valga redundancia, por delitos que tienen que ver seguramente con noticias falsas, con publicación de asuntos relacionados con el 19 de abril. Aquí está el dato. Ahí está Guillén, Arnoldo Guillén Monterrubio. Este fue el personaje que fue expulsado por la dictadura después de haber sido secuestrado la semana pasada. Tiene imágenes, doña Díaz, que es el de Arnoldo Guillén, el mexicano que vivía en Chinandega y que fue acusado y ahora ha aparecido ya también el documento donde oficialmente lo señalan. ¿De qué? No se sabe. No se sabe. Porque la víctima es el ofendido, o el ofendido es el estado de la dictadura, no de Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este es Arnoldo Guillén que fue secuestrado por unos días y obligado a salir del país. Se lo entregaron a la cónsul de México en Managua y ella se encargó de llevarlo hasta el aeropuerto para que fuese sacado de Nicaragua por, supuestamente, supuestamente, estar involucrado, por distribuir papel azul y blanco, papelillo azul y blanco. Es lo que sabemos hasta ahora. Doña Díquel. No, por eso, pues, lo acusan y ellos saben que lo expulsaron. Es una de las cosas más absurdas que hay. Pero es parte de lo absurdo. Dentro de lo absurdo está eso, ¿no? Esas cosas ridículas que hace la dictadura. Además, la fecha, póngame, por favor, la cédula, doña Díquel, en pantalla, señala que esto fue el lunes. Trámite a partir del lunes 24. Y él fue expulsado el fin de semana. Entonces, son esas cosas ridículas. Después aparece Marta Lorena Centeno Marín. Aparece también Heysel del Socorro Martínez Ulloa. Aparece Luis Enrique Obando Palma. Ivonne Patricia Espinosa Hurtado, que creo que es de Huaco. Tenemos la imagen, creo, del momento en que la está montando una camioneta. ¿Verdad? Ella. Acá está. Sacada de su casa y trasladada a Managua. Managua, siempre la dictadura, pasando por encima de lo que establece la ley, porque sustrae del juez natural al ciudadano y se lo lleva a Managua porque le roncó. Punto. La explicación, ¿cuál es? Es que a mí me roncó. Punto. Sí, es que no hay, no hay, no hay, póngame la cédula de nuevo,ña de Iquiel. No hay explicación jurídica, es simplemente capricho. A mí me picó la rana y ya, voy a mover a quien quiera. Ahí está también debajo de Ivonne Patricia Espinosa Hurtado, Brenda Lee Valdelomar Alemán, también de Chinandega. ¿Se acuerdan de ella? Aquí está ella, exactamente. Brenda Lee Valdelomar. También fue sacada de su casa y se encuentra acusada, ¿por qué? Por lo que se les ocurra, por lo que les ronca también, no importa. La razón es lo de menos, pero aquí está, esta es una publicación que podría dar, que podría explicar el por qué, ¿no? Esta que tenían en pantalla hace unos segundos, que es hablando de los cinco años de la represión de la dictadura contra el pueblo de Nicaragua. Yo sigo en pie de lucha, es exigente justicia para las madres que asesinaron a sus hijos y libertad para todos los secuestrados políticos. Si no hay paz para el pueblo, pues tampoco que haya tranquilidad para el régimen de los criminales Ortega y Murillo. Así que, ponganme la cédula y el último nombre que se ha hecho público es este que está de Amner Herrera. Ofendido la sociedad nicaragüense y el Estado de la República de Nicaragua. Ofendido Daniel Ortega y Rosario Murillo, así debería decir, ¿no? Los sultanes de Nicaragua, los reyes, los monarcas, Ortega y Murillo. No debería decir el Estado ni la sociedad nicaragüense. Porque el gran problema, y como dice Doña Díquel, es que ellos creen que ellos son Nicaragua. Ellos dos. Ellos son Nicaragua. Ellos son soberanía. Ellos son el Estado y el Estado soy yo. Y esa es una frase que ustedes conocen históricamente. El Estado soy yo. ¿En qué me importa? Bueno, la verdad es que los tiranos así son. Los tiranos creen que son ellos. Hitler creía que él era el Führer, el máximo. Franco creía que era lo mismo. Somoza creía que era lo mismo. Pinochet creía lo mismo. Ríos Montt, lo mismo. Daniel Ortega y los nueve comandantes en el 80, lo mismo. Daniel Ortega y Rosario Murillo hoy, lo mismo. Creen que el Estado son ellos. Creen que el pueblo son ellos. Se autoproclaman ellos la nación. Se autoproclaman ellos el Estado. Se autoproclaman ellos la soberanía. Y entonces cuando uno ve estos documentos dice, ofendido la sociedad nicaragüense. Ellos son la sociedad nicaragüense. Este par de sátrapas criminales creen que son ellos. La sociedad y el Estado. Por eso es que actúan de manera despótica. ¿Verdad? Y atropellando absolutamente todo lo que uno podría concibir como posible. Así que pues que al último secuestrado ya le han presentado una acusación infame. Y además de eso, absolutamente violatoria de todos los procedimientos legales y constitucionales. Recuerde que Sweetwater Dental Clinic está esperando que usted marque el teléfono 305-223-7766 y que vaya a la 105-00 West Flagler. Acá en la Florida. 305-223-7766. Su sonrisa debe cuidarla usted. Su dentadura debe estar sana. Debe estar limpia. Y entonces el Sweetwater Dental Clinic le ayudan a que sonría usted siempre plena, orgullosa y saludablemente. El doctor Maxwell Cárdenas y su equipo están en la mejor disposición de apoyarle para que su sonrisa se vea siempre reluciente. La oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o ACNUB ha condenado la masacre de un indígena allá en el Caribe Norte. Veamos el tuit que han compartido hoy hace unos minutos relacionado con más masacres comunitarios del Caribe que son desaparecidos, que son asesinados, que son a veces van extinguiéndolos, van persiguiéndolos, van matándolos por asuntos de tierra. ¿Quiénes son los que los matan? Los colonos. ¿Y quiénes son los colonos? Gente que desde el Pacífico mandan hasta el Caribe a apoderarse de territorios muy valiosos desde el punto de vista de madera, por ejemplo, entre otros recursos naturales, oro, y que tienen como padrinos esos colonos a gente que está relacionada con el ejército sandinista, con la policía sandinista, con diputados sandinistas, con diputados liberales también que son colaboracionistas de la dictadura en la asamblea porcina y entonces poco a poco los van matando. Y no existe ninguna política de Estado porque el Estado simplemente no funciona en Nicaragua. Y estas muertes cada cierto tiempo se van viendo, se van denunciando públicamente a través de los medios de comunicación. Un genocidio en impunidad. Imagínense que estamos hablando de que desde hace 10 años por lo menos 70 indígenas han sido asesinados allá en el Caribe, en el Caribe Norte. Veamos el tuit de la oficina del alto comisionado. Dice y lo plantea también en Miskito. Oagnu condena el asesinato de Bernabé Palacios, líder comunitario y guardabosques. Además expresa su profunda solidaridad con su familia y con la comunidad de Mayagna, Sauni, Az, quien una vez más sufre un ataque armado en el contexto de la defensa de la tierra. Ahora, Oagnu llama a investigar, procesar y sancionar a quien resulte responsable. Yo les agradezco muchísimo a la gente de Oagnu que haga visible esto, pero déjenme decirles que ni van a investigar, ni van a procesar, ni van a sancionar al que resulte responsable. Porque el responsable está usurpando el poder de del Carmen junto a su consorte criminal, Rosario Murillo. Así que yo les agradezco de nuevo que visibilicen lo que pasa en Nicaragua. Por supuesto que sí, hay que agradecerlo porque están con el foco en nuestro país. Pero ni van a investigar, ni van a sancionar, ni van a hacer que pague el responsable porque ese responsable fue enviado por los mismos que ocupan el poder de manera ilegítima desde el año 2021 y que han venido destruyendo nuestra Nicaragua desde el 2007 cuando lamentablemente retornaron al poder. Bien, ha habido en los últimos días movimientos de comisionados de la Guardia Sandinista, ha habido rotaciones, han aparecido más mujeres al frente de jefaturas de la Guardia Sandinista en diferentes partes del país. Juan Valle Valle ha sido removido del cargo. Se ha nombrado a Pedro Rodríguez Argueta como el jefe de Masaya. Rodríguez Argueta que he señalado, diría ambas, como parte o de los que estuvo liderando parte de la Operación Limpieza o de las Caravanas de la Muerte que acabaron con decenas de vidas en julio del año 2018, ahora es el jefe de Masaya. Y también en Matagalpa se ha removido del cargo a Luis Barrantes. Luis Barrantes que es un fanático que ve a Daniel Ortega y a Rosario Murillo con los ojos brillantes, los ve, los queda viendo y se desvive, ¿verdad? Y grita, vivas para ellos, y loas para ellos. Se trata de uno de los criminales más grandes, al igual que Avillán, al igual que Valle Valle, igual que Fidel Domínguez, toda esta manada de asesinos que han sido puestos como sicarios al frente de las delegaciones policiales o de los departamentos de la policía sandinista para perseguir, para secuestrar, para torturar a nicaragüenses, para asesinar a nicaragüenses. Y entonces, en el caso de Pedro Rodríguez Argueta, ahora es el jefe de Masaya, antes de él estuvo Avellán, en la represión del 2018, después estuvo Barrantes, después estuvo Valle Valle. Este Adolfo Marenco lo tienen enchutado, ¿no? Lo tienen, este lo tienen desaparecido. ¿Qué habrá hecho Marenco? Bueno, eso solamente lo sabe Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus secuaces, más cercanos. Pero, aquí está este también, que este es otro criminal, Juan Valle Valle. A mí no me alegra, honestamente, esto porque podríamos decir o creer nosotros que se trata de demociones. Bueno, democionaron y entonces, alegrémonos porque ya no está, lo destituyeron. El problema es que cuando los mueven, los ponen después a dirigir instituciones del estado de la dictadura. Entonces, a mí ya cuando los destituyen, lo que está haciendo la dictadura es mover fichas, parece que hay una desconfianza, de una u otra forma, en quienes han estado al frente de la represión, pero nos quieren soltarlos definitivamente, los agarran, los sacan, les quitan el uniforme y los ponen a dirigir o a cuidar, en dependencia de cómo se comporten, ¿verdad? Desde el punto de vista de transparencia, que no hay mucha. Los ponen como directores de entes autónomos, los ponen como directores de las empresas que administra el Frente Sandinista fuera del estado o en el estado. Y entonces cuando los destituyen, dicen, Juan Valle Valle, qué alegre. A mí no me alegra. Juan Valle Valle va a aparecer en algún lado nombrado. A todos los que mueven, los ubican porque no los dejan sueltos, olvídense. Es gente que sabe tanto, que sabe tanto, que maneja tanta información, porque es una mafia, recuerden, y los mafiosos no pueden dejar que ninguna de esas fichas ande sueltas, de ninguna manera. ¿Qué cosa? No, desconfianza hay. Desconfianza hay porque a más de algunos le ha pasado por la cabeza, a más de algunos de estos criminales, que saben que están hasta aquí, de delitos, a más de algunos les ha pasado por la cabeza desertar. Pero saben que desertar implica muerte, implica cárcel, muerte en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, cárcel y tortura. En el mínimo, en el menos malo, exilio. ¿Verdad? Pero son algunos de los escenarios que están planteados, pero de nuevo a mí no me a mí no me alegra cuando lo destituyeron. Pero va para otro lado. Es como el tema de las sanciones, lo sancionan, sí. Buscan un testaferro y ya se le complica un poco la vida financiera, lo interno, se arrechan los hijos, se arrechan las esposas o los esposos o los familiares. Y hay que barbaridad, ahora el banco no tenemos cuenta. Tenemos que estar con el manojo real en las manos, en efectivo que otros se encargan de sacar del banco y andarle manejando. Eso es, pero más allá de ese malestar, de esa molestia. No. ¿Por qué? Porque ha habido, me parece a mí, lo mantengo y lo sostengo, una resistencia de parte, no solamente de Estados Unidos, de la comunidad internacional de responderle a Ortega en la misma proporción que él lo hace en el tema de la represión. Si le respondieran a Ortega en la misma proporción, fueran llantos y el ayayay sería más allá. si así, que son sanciones personales prácticamente a tres, cuatro instituciones del Estado, entre ellos la Guardia Sandinista, el TELCOR y el Consejo Supremo Electoral. Pero esas sanciones son piquete de sacudo, piquete de sacudo. Más allá de eso, ¿qué? Si nos fuéramos a sanciones de verdad, inhabilitantes, como la llama el doctor Carlos Sánchez Bersaín, si nos metiésemos a eso de verdad, pero miren, fueran llantos y con razón, porque cuando aparecen diciendo sanciones me da risa, qué jodidos más hipócritas, digo yo, y más mentirosos, porque dicen las sanciones han afectado el desarrollo del pueblo de Nicaragua, es por eso que el pueblo son ellos, el pueblo son Fidel Moreno, el pueblo son Juan Carlos Juan Coca, la Camila, el pueblo son Álvaro Ramos, el Bayardo Arce, esos son el pueblo. El pueblo de Nicaragua se ha visto afectado en su desarrollo por las sanciones. Entonces, cuando uno mira, porque Juan Valle está sancionado, este, Luis Pérez Olivas, otros, guardia sandinista, sancionado, ¿en qué les ha afectado? Realmente, ¿tienen propiedades aquí en Estados Unidos? ¿Tienen propiedades? ¿Tienen? Y si las tienen, ya las pasaron a nombre de terceros y les vale un comino. Pero la dictadura ocupa eso, ese discursito para victimizarse. Ay, el pueblo, cuando llega la tal, ¿cómo se llama esta? Esta desdichada criatura, Wendy Morales, es una pobre mujer que no tiene lástima de ella misma, ni su familia, ni las personas que la rodean, porque realmente es vergonzoso lo que hace. Cuando llega a los foros, comienza a hablar de las sanciones, las sanciones y las sanciones ahí en el Consejo de Derechos Humanos, ¿dónde aparece? Esta mujer aparece llorando y Ortega, cuando puede, dice que las sanciones son malas, o cuando quiere. Y después llega Sergey Lavrov, el canciller ruso, y dice, no pusieron unas sanciones pero no nos preocupan. Hasta ese punto llega a decir, no nos preocupan. Y el ruso le dice, son condecoraciones, hombre, se abueve. Usted sigue haciendo el papel que está haciendo y nosotros lo respaldamos porque usted cuenta con nosotros. Usted es nuestro mozo acá en Centroamérica. Así que sigue haciendo lo que nosotros le ordenamos y punto. Pero todos estos movimientos dicen, dicen algunos medios serios que he estado leyendo que todos estos movimientos en la Guardia Sandinista los está implementando Horacio Rocha al que Ortega le devolvió el uniforme porque había sido retirado Horacio Rocha de la Guardia Sandinista. Le regresó el uniforme y ahora es asesor para temas de seguridad y no sé qué vainas más con Moncadalao. Él y Moncadalao supuestamente están al frente y que está supuestamente también en la Incerna jugando algún papel. Todos estos personajes son siniestros, todos. Juegan en la sombra algunos y con con perversidad probada. ¿Verdad? Son tipos que no se detienen para hacer el mal. Simplemente lo hacen ya porque así lo se ordenaron y además su fanatismo rebasa completamente lo racional. Si no, veamos este, voy a recordarles, este, esto es un video de hace tres años cuando este Barrantes que ha sido movido o removido del cargo de jefe de la policía en Matagalpa lo nombraron hace tres meses miña Díquel. Todavía estaba la situación de don señor Álvarez todavía estaba más caliente en Matagalpa y lo nombraron para que estuviera el jefe de esa delegación o de ese departamento. Y este video que les voy a poner para que ustedes se acuerden de lo fanático que es este Barrantes a quien no tengo duda que lo van a nombrar en otro cargo si no es en la misma Guardia Sandinista lo van a mover hacia instituciones del Estado o empresas privadas que maneja la dictadura este hombre vean cuando era jefe de la policía de Masaya vean como gritaba ¡Hey Hitler! ¡Hey Hitler! Una cosa horrible porque ese es el fanatismo que les digo que supera y rebasa todo tipo de racionalidad recuerden esto ¡Viva! 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 Juran lealtad y fidelidad hasta la muerte a un tirano así lo hacía las estaponazes eran los miembros del cuerpo secreto que asesinaban a todos los opositores al régimen de Hitler allá en Alemania este señor Barrantes no tiene muy buenos antecedentes y hay que cuidarse de personas como este porque solamente por mencionarle algo Barrantes era muy cercano no voy a decir nada más era muy cercano a la hermana a la hermana de Henry Fariñas ¿se acuerdan quién es Henry Fariñas ustedes? Henry Fariñas fue condenado a más de 30 años pero que hubo en 30 años porque la constitución de Nicaragua así lo establece a más de 30 años de prisión este personaje que está aquí es Henry Fariñas Henry Fariñas iba conduciendo el vehículo en el que murió Facundo Cabral en Guatemala ¿verdad? ¿se acuerdan? porque Fariñas trabajaba para el Palidejo el Palidejo era un narcotraficante es un narcotraficante que está guardando prisión también guatemalteco y Fariñas era el dueño del aquel centro nocturno Elite allá en Managua frente al edificio Pérez ¿se acuerdan? ¿no es este caso? y entonces la hermana de este personaje de Henry Fariñas era muy cercana poneme la fotografía por favor de la exactamente aquí están en el cine ¿verdad? este señor el que estaba gritando ¿verdad? estaba gritando que vive el comandante Ortega y todas las cuestiones de las estapo nazis este es el que está a la derecha ¿verdad? y ahí está Barrante dice la camiseta que está puesta y está en el cine con Alicia se llama Alicia Fariñas se llama esta joven que aparece con él en la foto entonces Fariñas fue condenado a 30 años de prisión por narcotráfico por crimen organizado ¿verdad? y además de eso por por narcotráfico por crimen organizado y por delitos transnacionales más de 30 años esa es la relación que hay y que nunca la jueza Adela Cardosa orteguista a más no poder esa es la relación que nunca quiso establecer entre la policía o un policía de alto rango y una persona condenada por narcotráfico crimen organizado y crimen transnacional para que vean para que vean cómo andamos y dónde andamos Me dice Doña Díquez que no he cambiado mucho en tres años yo creo que sí algo pero bueno volviendo a barrantes estamos hablando entonces de un tipo absolutamente fanatizado de los que se vive por Daniel Ortega que le pasa la lengua por las botas por los zapatos y por donde sea igual a Murillo por las chancletas los calcetines de color y por donde sea un hombre vinculado familiar sentimentalmente a la hermana de un tipo de alto calibre en el crimen transnacional ¿dónde estará Henry Fariñas hoy? ¿estará preso? yo no lo creo con todo lo que ha pasado en Nicaragua en los últimos años ustedes creen que Henry Fariñas estén a modelo yo no lo creo yo no lo creo porque Fariñas tenía muy buenas relaciones y conexiones con la policía sandinista con la guardia sandinista y con gente de la corte suprema de justicia también si no pregúntenle a la veoda Albaluz Ramos pregunten pregunten van a darse cuenta estaba ok hace un tiempo estaba en las cárceles en donde los teléfonos entran y todo rollo todo eso todo eso que uno mire en las series narcos eso pasa ahí en la en la en la cárcel modelo en Nicaragua los teléfonos televisores no sé si harán si harán pachangas como las que están cerca de la administración esas esas celdas VIP pero no sé si harán pachangas como como Popeye como el sicario de Pablo Escobar que hasta le permitían hacer fiestas dentro de las de las celdas le dijo a mujeres se casó y tuvo su lina de miel ahí con con todas las las de ley en en las celdas colombianas no sé si llegará a eso en Nicaragua las cosas pero están ahí en la VIP estaba estaba Farinha no sé si estará hoy no lo sé no lo sé pero de que había una relación eh muy cercana con su hermana la hermana de Farinha y con el mismo Farinha eso es indudable este hombre tiene conexiones profundas pero profundas con eh eh hechos vinculados al crimen al crimen transnacional al narcotráfico al lavado de dinero y a este hombre el que han removido del cargo del cargo de Matagalpa a ustedes les alegra a mi no me alegra porque va a aparecer por otro lado sabe demasiado de antes del 2018 durante el 2018 y después del 2018 así que no se me alegren tanto gente que veo que celebran cuando lo remueven de cargo yo eh no me no me no me entusiasmo tanto con esos movimientos bien denle me gusta café con vos dice doña de que el que den un empujoncito los me gusta porque sus me gustas no se ubican dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales recuerde que cada uno de sus me gusta eh contribuye para que cuando alguien quiera ver noticias de nicaragua en el youtube seamos nosotros café con vos los que le aparezcan en eh primera sugerencia así que muchísimas gracias por cada uno de sus me gustas just roots color bar just roots color bar está esperando que usted se realice el retoque y refrescamiento que necesita el color de su cabello para que luzca esplendoroso para que luzca siempre siempre joven con el retoque y refrescamiento de el cabello que le realizan en just roots color bar que está ubicado en la 6809 chimmy road recuerde marcar el teléfono antes de ir para que tenga su cita ya garantizada 281-888-5184 y cuando salga de just roots color bar dirá definitivamente fue la mejor decisión nunca mi cabello había lucido tan pero tan maravilloso como se ve hoy ha generado gran controversia un artículo de opinión de un señor que se llama Joaquín Villalobos fue guerrillero en el salvador ahora es gurú entre comillas de temas de seguridad y es como los de los de los seres medianamente pensantes a los que se les tiene algún tipo de respeto publicó un artículo de opinión en el país que se titula salvar a Nicaragua lo voy a leer para que ustedes vean como el gen izquierdoso verdad de estos que en algún momento ocuparon armas de estos petros de estos villalobos gente ligada a las guerrillas a los FMLN a los M16 al frente sandinista al farabundo Martí y todo lo bueno no se les quita con nada dice el artículo salvar a Nicaragua en abril de 2018 una revuelta popular en Nicaragua tomó por sorpresa al gobierno a la oposición y a la comunidad internacional Ortega se vio forzado a convocar un diálogo que encabezó el mismo los opositores divididos sin estrategia sin dirección y dominados por el triunfalismo extremo terminaron levantándose de la mesa creyendo que Ortega estaba acabado falso de ahí miente porque ahí en ese diálogo que convocó Ortega que fue nada más una farsa una mentira para rearmarse con los chinos enoc con los impastores y todos estos criminales que se salieron a matar la oposición ahí estaba unida en esa mesa no había sucedido nada de ese pelote que se armó después y que persiste hasta ahora pero en ese momento no es cierto que la oposición estaba dividida estaba unida sentada en esa mesa terminaron levantándose creyendo que Ortega estaba acabado no fue la oposición la que se levantó fue Ortega el que decidió acabarlo porque nunca estuvo en disposición de cumplir con lo que se estaba platicando ahí fue solamente una trampa que nos tendieron así que de ahí miente este intelectual salvadoreño cayeron en el viejo error los opositores cayeron en el viejo error del todo o nada que siempre conduce a nada no es cierto que la oposición estaba pidiendo todo o nada la oposición pedía elecciones libres y transparentes adelantadas o era no se acuerdan que era eso el planteamiento elecciones libres adelantadas justicia para quienes habían sido asesinados y el retorno de la democracia y la internacionalidad eso era no es cierto que era el todo o nada si lo miras desde la perspectiva real que en unas elecciones Ortega perdía como perdería una dos tres cincuenta cien doscientas mil veces si fueran libres y transparentes entonces ahí se está jugando el todo o el dada pero la oposición pedía adelanto de elecciones ahí estaban los obispos ahí estaban pidiendo eso adelanto de elecciones salud la oposición fue derrotada mediante una represión brutal y el gobierno fue internacionalmente aislado Nicaragua apunta ahora a permanecer sin solución por muchos años en un contexto mundial tan difícil que puede terminar volviendo irrelevantes a los opositores como se va viendo el balance en el artículo bueno este es el lado izquierdo en la pantalla este es el lado izquierdo en la pantalla si verdad aquí ok sin oposición escuchen bien sin oposición las condenas internacionales no sirven de nada nadie invadirá Nicaragua para derrocar a Ortega tampoco habrá otra revuelta popular esa oportunidad se perdió y no es repetible a voluntad no habrá una nueva contra entre comillas y un golpe de estado es imposible e indeseable porque puede convertirse en una guerra civil en síntesis no hay fuerza para lograr un cambio la comunidad internacional aplicó sanciones individuales que sirvieron para que Ortega descabezara a la oposición los andinistas orteguistas no tienen ni cuentas ni apartamentos en la Florida como los chavistas esas sanciones han sido más provocaciones que castigos para ellos a cada sanción Ortega respondía condecorando al sancionado y apresando líderes y apresando a líderes opositores el Papa Francisco que acertadamente intentaba hacer un puente dice él cometió el error de comparar a Ortega con Hitler la reacción fue que Nicaragua rompió relaciones con el Vaticano ustedes ven por donde se ve el artículo como se va ladeando hay quienes proponen imponer sanciones económicas entre estas expulsar a Nicaragua del tratado de libre comercio con Estados Unidos CAFTA esto sería como hundir un barco con todos los pasajeros para acabar con el capitán escuche bien Ortega será anti yanqui pero la economía de Nicaragua es totalmente pro yanqui las sanciones económicas empobrecen países pero no derrumban dictaduras sino que las amarran más al poder esa es la experiencia de Zimbabue de Irán Siria Corea del Norte Bielorrusia Venezuela Cuba y otras las sanciones a Venezuela contribuyeron a destruir la economía y a multiplicar la migración de ricos clases medias y pobres en realidad provocaron una enorme fuga de gente antichavista que debilitó severamente la oposición y afianzó a Maduro en el poder Nicaragua es uno de los países más pobres y vulnerables de América Latina destruir su economía podrían convertirla en estado fallido señor Villalobos en Nicaragua el estado está fallido desde hace rato lo que pasa es que usted no se entera porque tiene en su corazón un cariño particular parece para Daniel Ortega los nicaragüenses han sufrido en medio siglo una insurrección una guerra contra revolucionaria grandes desastres naturales y dos dictaduras dinásticas la de los Somoza y la de Ortega Murillo sería ingrato hacerlo sufrir más es decir no aprieten a Ortega porque si aprieta a Ortega el pueblo sufre añade sigo con el artículo no existen fundamentos estratégicos ni evidencias sólidas basadas en otras experiencias que demuestren que destruir la economía de Nicaragua traería democracia y sacaría a Ortega del poder los cubanos de la Florida llevan 62 años con una estrategia irracional contra el castrismo que ha contribuido a prolongar la vida de la dictadura que tanto odian usted nuevamente falta la verdad señor porque acá son los migrantes cubanos que viven en la Florida particularmente los que sostienen económicamente a la dictadura usted sabe que cantidad de remesas llegan a Cuba si lo sabe se supone que usted es un estudioso si los cubanos que usted dice que son los que empujan las cosas en contra de la dictadura en Cuba dejasen de mandar remesas se acabó pero no pueden hacerlo porque ahí sus familias sufren usted ve señor Villalobo usted ha visto la cantidad de bultos que llevan los cubanos cuando van a un lugar en el que los pueden cargar hasta entrar de carro si pueden no es que los cubanos de la Florida son los que tienen a la dictadura viva lo que pasa es que no pueden dejar de mandar la remesa que son millones miles de millones en remesas y también nunca Estados Unidos nunca ni siquiera Ronald Reagan que era el más el más radical de los republicanos ni siquiera Ronald Reagan tuvo la intención nunca de sacar la dictadura porque hay un acuerdo pacto como quieran llamarlo desde la crisis de los misiles allá en los años 60 que Estados Unidos sea cual sea la administración que está al frente tiene que respetar y es respetado pero vean ustedes como tuerce la ley digo la historia y los acontecimientos a su conveniencia han sido tan ilusos los cubanos que cuando la Unión Soviética se estaba derrumbando pusieron bombas en hoteles de La Habana para sabotear el turismo eso dice señalando a la diáspora cubana acá en Miami en política la paciencia es virtud y la impaciencia es estupidez no vive usted una dictadura como la de Daniel Ortega ni como la de los Castro si usted llega a Nicaragua o llega a Cuba no lo van a tratar como alguien del que deben tener cuidado a usted lo tratarían como un aliado sus palabras lo delatan abiertamente Cuba dice tiene más de mil presos políticos y Venezuela más de 250 sin esperanza de que sean liberados sin embargo vean ustedes como el magnánimo Ortega se convierte en algo para él que debe reconocerse como tal sin embargo Ortega liberó a 222 sin pedir nada a cambio sin pedir nada a cambio cuánta cuánta hipocresía en un artículo de un intelectual obviamente no podía liberarlo sin una acción que lo justificara frente a las bases radicales que lo sostienen por ello les quitó la nacionalidad la comunidad internacional puso más atención a la forma que al importante gesto político o sea que para este hombre que debería estar hablando de la muerte de Roque Dalton Villalobos de la muerte de Roque Dalton debería estar hablando de eso o sea la comunidad internacional tuvo que haber visto aplaudido tuvo que haber aplaudido a pie juntillas y desaforadamente a Ortega por la liberación de los 222 incluyendo 5 sandinistas que llegaron aquí a generar problemas de que se montaron en ese avión han generado problemas y siguen generando problemas dice el señor Villalobos doña Díquel que entonces la comunidad internacional tuvo que haberle tirado minervas flores pétalos irritándole vítores a Ortega por haber liberado a quienes nunca tuvieron que haber sido presos ni secuestrados partamos de ahí pero además dice que se fijaron más en la en la desnacionalización o el destierro que en el hecho de que los liberó se dan cuenta ustedes como este señor que dicen que es un intelectual agarra las cosas y las dobla a su manera obviamente para ayudarle a Ortega desde su perspectiva la comunidad internacional puso más atención a la forma que al importante gesto político es común que exiliados políticos de dictaduras terminen sin pasaporte un opositor saudita fue descuartizado en una embajada de su país por intentar un trámite consular es decir démosle gracias y vayamos al consulado a decirle a todos los sapos que trabajan aquí en Miami que el comandante es lo más maravilloso que hay es común cuál es el susto de que hayan desterrado señores violación a los derechos humanos no solamente por lo que dice la constitución de Nicaragua por lo que dice la declaración universal de los derechos humanos no existe nada ni nadie que te pueda quitar la nacionalidad vos sos del territorio en el que nacés te guste no te guste y les guste o no les guste desterrados ahí por todos lados desterrados políticos cuál es el escándalo da cuenta bueno hay tres reglas esenciales dice Villalobos en resolución de conflictos sólo hay solución si los contrarios tienen una salida honrosa jamás se deben romper los puentes y hay que aprender a razonar poniéndose en los zapatos del otro se da cuenta usted cuáles son la salida si le vas a proponer una salida a Ortega que sea honrosa Dios mío jamás debes romper los puentes Ortega fue el que los rompió si seguramente que se le lleva muy bien con Mauricio Funes este Villalobos jamás se deben de romper los puentes ¿quién rompe los puentes? Ortega fue el que pateó la mesa y el tablero lo mandó por los aires y hay que aprender a razonar poniéndose en los zapatos del otro pongámonos todos los nicaragüenses que queremos el cambio en los zapatos de Daniel Ortega ¿qué le parece? Naciones Unidas dice condenó a Ortega por crímenes de lesa humanidad esta declaración no ayuda en nada y traducida a la realidad política actual podría leerse así entre comillas Naciones Unidas condena a Ortega a mantenerse gobernando Nicaragua es todavía un país de caudillos dictadores y así deben de ser entendidas las acciones reacciones y retóricas de su gobierno sin embargo su economía capitalista sigue funcionando bastante bien ahí no hay socialismo del siglo XX ni del siglo XXI y sigue siendo un país con baja criminalidad si la economía está funcionando ¿de qué serviría destruirla? si los empresarios están luchando por mantener sus negocios ¿para qué inmolarlos estamos haciendo política? usted se equivoca en las tres cosas que dice la criminalidad en Nicaragua la ejercen los que están uniformados Luis Barrante y compañía con el narcotráfico con el lavado de dinero Valle Valle Rodríguez Arqueta Avellán Fidel Domínguez esos son los criminales del país que como sicarios matan persiguen capturan torturan a los nicaragüenses la criminalidad la ejerce el Estado señor Villalobos por favor los empresarios están luchando por mantener sus negocios si lo ha aplastado a todos y cuando cuando sea el momento va a cerrar todas las empresas de los que tienen la lista para terminarlos no es que los perdonó y ahí se equivocan los empresarios ya desbarato el COSEP hizo lo que quiso ya sabe usted sabe él dice que los empresarios luchan por mantener sus negocios para que inmolarlos haciendo política la política se hace siempre la política es de todos los días cuando usted amigo nicaragüense va al mercado al supermercado cuando va al banco cuando echa combustible usted está haciendo política todo el tiempo porque la política está relacionada con la economía la economía tiene que ver con la familia el dinero la subsistencia todo eso es política decir que meter a los empresarios a hacer política es incorrecto es tratar de ver la cara de baboso a uno lamentablemente para él afortunadamente para nosotros no somos babosos vienen otras propuestas del afamado señor Villalobos hay dos caminos dice él uno es destruir al país con sanciones económicas haciendo lo mismo que los opositores cubanos y venezolanos y el otro es atreverse a romper esquemas estableciendo nuevos paradigmas chá jodido aquí viene la parte buena del artículo las soluciones las dictaduras se alimentan de la polarización y la pobreza acaso no sería más lógico entonces exigir que no se apliquen sanciones económicas para evitar más pobreza y sufrimiento al pueblo de Nicaragua yo les decía hace un ratito las sanciones no las han aplicado al pueblo de Nicaragua se las han aplicado a matones sicarios y lambiscones de la dictadura incluyendo a los vástagos de Ortega Laureano Juan Coca Camila Payo y a ella misma a Asesínica no por eso por eso o sea yo aclaro nuevamente porque este se atragó el cuento a conveniencia de que ellos son el pueblo si las sanciones individuales no han ayudado entonces a ver son sanciones individuales entonces ¿en qué afectaba al pueblo de Nicaragua? explíquese por favor explíquese no lo entiendo si las sanciones individuales no han ayudado lo mejor sería pedir que terminen para facilitar un diálogo entre nicaragüenses que reduzca la polarización y ayude a reconciliar al país es decir lo mismo que está pidiendo Maduro que para volver al diálogo es como el secuestrador con pistola en el cuello o con un cuchillo en el cuello al secuestrado o hacen lo que yo digo o lo bato punto la lucha contra una dictadura no es solo sobre denunciar la perversidad de un régimen sino que los opositores sepan hacer una estrategia inteligente Nicaragua necesita construir condiciones para una solución futura basada en que nadie deba irse y que todos puedan regresar no importa quien gobierne dígaselo Daniel Ortega los que hemos salido no hemos salido porque somos opositores o porque nos o porque nos roncó o porque no se nos metió la locura y de repente decidimos irnos no nos fuimos porque Daniel Ortega no quiere que estemos en el país es más se atrevió a eso a quitarnos la nacionalidad a 314 13 otros ya les dije no los meto en cuenta porque no son opositores la democracia por ahora debe ser un objetivo que resulte de progresos en la madurez política no un dogma resultado de la impotencia la principal tarea es salvar Nicaragua salvar a Nicaragua y evitar que acabe como Haití porque solo si hay país tendrá sentido hacer política que clase de artículo es de señor que les parece amigo de Mauricio Funes ex guerrillero ahora especialista en temas en temas militares pero es realmente un artículo que 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 lo que pide es ya dejen tranquilo a Daniel Ortega hombre a lo mejor si lo dejan tranquilo el cede se vuelve su bondad se se hace manifiesta verdad que barbaridad se fijaron en que los desnacionalizó pero no se fijó en no se fijaron que los liberó o sea es este tipo de intelectuales entre comillas los que ofenden la inteligencia de la gente si la ofenden definitivamente clase artículo ayer no sé no me atrevo a decir yo que le pagaron porque no sé si este señor que tiene que ver con la muerte de Roque Dalton verdad tiene esa relación con Ortega pero obviamente que su artículo es inclinado a que Ortega sea perdonado para que se le bajen las sanciones para ver si él si con las sanciones no baja el gas sin sanciones es peor la cosa todavía solo a este se le ocurre oigan a este solo a este se le ocurre como dicen los colombianos oigan a este que si se le quita las sanciones el tirano va a ceder increíble increíble no sé le me gusta a café con vos el saborcito de estar informado recuerde que sus me gusta no se ubican siempre para estar entre los primeros entre las primeras propuestas o las primeras si ofertas que haga youtube a alguien que abra información sobre Nicaragua ahí aparece café con vos el saborcito de estar informado Nacatamal Nica Nacatamal Nica está ahí para que usted disfrute del sabor 100% nicaragüense 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar para disfrutar de cada uno de los platillos y bocadillos nicaragüenses que usted puede adquirir en Nacatamal Nica por el amor de Dios dice doña que este quesío usted puede adquirirlo igual que este bajo bajo nicaragüense riquísimo damos constancia damos constancia damos constancia de que se trata de comida deliciosa moronga morcilla como le dicen cacao que le parece el cacao ya suficiente suficiente tortura te estás pasando te estás pasando bien Nacatamal Nica ahí está a la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá haga su pedido y no se va a arrepentir ayer en la en la reunión de medio año de la sociedad interamericana de prensa dice por acá Luis Sanders si no los comentan los medios nadie los escuchara yo creo que es obligación viniendo de una persona que escribe en el país de España que es un medio de mucha influencia en Europa acuérdense que este asunto es de batallas sobre la verdad y si nosotros os la llamamos este está loco si yo creo que está loco y por eso lo leí para decir cada locura y decirle la verdad sobre cada una de sus locuras es mentira de eso se trata no venir aquí y decir que aquí es la gran la gran la gran maravilla Luis no decirles como un intelectual una mente pensante entre comillas respetado y visto como gran conocedor de estrategias militares y no se que bueno ese hombre dice que Daniel Ortega hay que dejarlo en paz y que hay que salvar Nicaragua dejando en paz a Daniel Ortega en resumen ayer en la reunión de la CIP del medio año también estuvo participando Tamara Dávila me llamó la atención su intervención porque se refirió casualmente a este artículo de Villalobos vean como Tamara dice que hay que trabajar y eso es lo que hacemos nosotros trabajar para romper ese esquema y esa visión romántica esa visión pro dictadura de que si se suavizan las cosas con el dictador entonces a lo mejor él cede escuchemos a Tamara Dávila ayer en la reunión de medio año de la CIP que tenemos que hacer un enorme trabajo para romper con esa percepción que siento yo que hay en algunos intelectuales a nivel internacional pero también en algunos políticos que tiene que ver con que si al dictador no se le presiona o si al régimen no se le si no se le presiona pues es probablemente el SEDA y yo creo que esa es una gran ilusión porque Ortega lo que ha mostrado es que no quiere dialogar no quiere elecciones libres ni transparentes como decía Lester no está dispuesto a ceder absolutamente en nada y por tanto la única manera de obligarlo es presionándolo es presionándolo añadió Tamara Dávila que es cierto que Ortega con cada sanción reprime más pero también es cierto que Ortega sin sanciones sigue reprimiendo y por tanto no son las sanciones las que lo mantienen reprimiendo eso ha estado su su ADN criminal y el ADN criminal de su patibularia consorte es la que le dice hay que seguir reprimiendo porque el sadismo insaciable verdad de ello es lo que los empuja a seguir torturando a la gente escuchemos que el planteamiento era cada vez que habían sanciones o cada vez que algunos gobiernos daban sanciones a funcionarios individuales del régimen Ortega lo que hacía era reprimir y es cierto y es cierto pero también es cierto que aunque no hayan sanciones Ortega sigue reprimiendo y también es cierto que producto de esa presión adentro y fuera del país es que Ortega ha cedido y es que Ortega también está más debilitado a mi juicio que lo que estaba antes del 2018 entonces yo creo que que podemos hacer una de esas cosas es seguir rompiendo como nicaragüenses en espacios como estos con la ilusión de que Ortega es una persona que quiere sentarse a dialogar y que quiere un proceso y que quiere someterse otra vez como en los 90 sabiendo que va a perder como ahora sí sabe que va a perder si hay ese proceso entonces creo que el tema de las presiones tiene que seguir y eso no solamente por parte de la comunidad internacional sino también por parte de nosotros como nicaragüenses Tamara Dávila también señaló que la política de puerta giratoria con los secuestrados políticos continúa porque Ortega va a seguir haciéndolo con o sin sanciones Ortega nos echa presos para que nos callemos pues hay que seguir presionando porque de todas maneras aunque estemos callados va a seguir echando presos a la gente mientras él esté ahí en el poder van a seguir habiendo presos políticos ya lo ha dicho la CID ya lo hemos visto en el 2018 es decir la política de puerta giratoria del régimen no ha cesado salen unos entran otros y así ha sido también en los demás países es decir esa es una tónica entonces hay que precisamente seguir actuando en la línea en la que Ortega no espera que actuemos él mete presos él dice hay sanciones al funcionario entonces yo condecoro al funcionario sancionario además hecho presos a 10 opositores adentro del país bueno de todas maneras eso lo va a hacer hayan o no hayan sanciones al funcionario me explico es decir creo que hay un margen de acción que tenemos que seguir y una cosa que me llamó a mí la atención en la intervención de Tamara es su claridad sobre el tema de que en Nicaragua no puede haber impunidad porque su hija la hija de Miguel Mendoza las hijas de Juan Lorenzo Holman el hijo de su embarabona y todos los que sufrieron durante el secuestro infame el que lo sometieron tienen que estar claros de que eso no se puede repetir en Nicaragua y cuando habla Tamara de hacer justicia no es solamente para Daniel Ortega escuchen dice de esto y lo de atrás también lo que pasó lo que ocurrió atrás esas heridas que no han sido cerradas porque no ha habido justicia también tiene que investigarse es decir aquí tiene que haber justicia en Nicaragua no puede haber ni perdón ni olvido y eso lo dicen todas todas las experiencias de países en Latinoamérica que han tenido procesos de justicia transicional es cierto que es un complejo y todo lo que ustedes quieran lo manejan mejor que yo seguramente pero hay tenemos que seguir empujando el compromiso por la justicia y ojalá hacia atrás porque hay muchas heridas en el país es decir el tema de los diálogos y la reconciliación ha sido no ver para atrás y hay muchos muertos muchos dolores muchas heridas que no han sido sanadas y que por eso se repiten por tanto el compromiso con la justicia con la verdad con investigaciones profundas y por fiscalías especiales que nos lleven a procesos de justicia real en el país son sumamente necesarios y eso tenemos que seguirlo empujando mi hija la hija de Miguel los hijos de Juan Lorenzo y de todos los presos y las presas políticas han sido violentados en sus derechos y tienen que tener la certeza de que y nosotros como padres y madres que esto nunca más va a volver a suceder por tanto nuestro compromiso con la justicia tiene que ser cada vez cada vez mayor me parece sumamente importante viniendo de quien viene de Tamara Dávila no excarcelada política yo creo que entonces para hablar de justicia deberían de alistarse los que formaron parte del gobierno de los 80 y que hoy también forma parte de un AMOS antes MRS digo si vamos a hablar de la justicia para atrás ahí hay cuentas pendientes y bastante así que yo estoy de acuerdo con lo que dice Tamara y me parece formidable que venga de parte de ella porque hay que hacer pagar a Ortega por lo que ha hecho y que quienes se aprovecharon en la década de los 80 ¿verdad? de estar en el sector público de las piñatas del 79 al 90 de las piñatas del 25 de febrero de 1990 al 25 de abril de 1990 de esa también y de las piñatas después que se dieron con empresas que supuestamente habían quedado en manos de los trabajadores que habían adquirido acciones y que quedaron después en manos de gente del frente sandinista pues yo creo que también ¿no? o sea si vamos a hablar para atrás hablemos parejo así que Tamara felicidades por las palabras de verdad que sí entonces hable mi amiga con la gente del MRS y que aliste ya sus papeles y que aliste ya su defensa para que cuando haya democracia respondan por lo que está pendiente yo pues diría que para ser más rápido más expedito no resistirse a rendir cuentas más rápido los que están involucrados en crímenes de lesa humanidad de los años 80 también por supuesto la justicia va a ser buena siempre 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 en libertad en democracia y con justicia hay que ver con el ente imparcial a todos así que me parecería que es lo lo más justo y lo más importante ¿no? así que felicidades a Tamara por esta disertación y esperamos que sea hacia lo interno también de la agrupación a la que ella pertenece pues que están con cuentas pendientes aliste en sus papeles aliste en su defensa que en democracia tenemos que responder por esto punto para que esas heridas del pasado de nuestro pasado se cierren de una vez por todas si señor denle me gusta café con vos recuerde sus me gustas nos ubican dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales y además recuerde que en la familia multiservice de nor miami mañana me van a dar los datos específicos del tema de la camioneta que ya fue rifada solamente tengo que decirles que la ganó una persona que hizo sus taxes en la familia multiservice de nor miami que le parece y porque van a decir es lógico si es el que anuncias vos no es que la familia multiservice es una franquicia que está en todas partes tiene diferentes sucursales acá en miami en la de nor miami ahí ganó la camioneta silverado la rifa entonces mañana le daremos más detalles sobre esto recuerde que hay asuntos de taxes hay asuntos del seguro hay temas relacionados con migración y el paro humanitario particularmente hay temas de compra y venta de propiedades hay envío de cargo puerta a puerta Nicaragua reparación del crédito y notario público todo esto lo encuentra en un solo lugar en la familia multiservice de nor miami tiene los teléfonos en pantalla márquenle y siéntase seguro tranquilo porque está en las mejores manos antes de ir a la pausa y venir con Harold Rocha para hablar del TPS la voz del señor Álvarez que han querido callarla que han querido silenciarla que han querido apagarla con un encierro infame esa voz nosotros acá en café con voz no dejamos que se apague porque es una voz profética que atormenta a los demonios del Carmen y a sus secuaces y por eso acá le dejamos otro de sus fragmentos emitidos en algún momento en los que habla claramente sobre la realidad del país el modo de hablar es duro y por eso los poderosos de este mundo no quieren escuchar la verdad sobre Dios sobre el mundo y sobre la iglesia sobre Dios porque normalmente quieren o pretenden sustituirlo colocándose en su lugar tomando las prerrogativas y derechos que sólo le corresponden a Dios como el derecho de la vida llegan a sentirse dueños de nuestra vida pretenden que pensemos y actuemos como ellos y todo lo que disiente de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces y dueños pretenden hablar en nombre de Dios y hasta hacerse su propia pseudo religión sobre el mundo porque pretenden ser el centro del mundo se han creído sus propias verdades como las grandes verdades y peor aún como verdad absoluta ellos son su propio mundo ellos viven en su propio mundo ajeno al que vive el pueblo de dolor sufrimiento hambre desempleo exilio migración este lenguaje es muy duro si porque los poderosos se crean su propia verdad y hasta se creen sus propias mentiras viven en un mundo surrealista dicen medias verdades que son peores que las falsedades se inventan aparentes verdades dicen falacias y sofismas es decir mentiras con apariencias de verdad tremendas palabras de monseñor álvarez que tiene ya tenemos un mes y más de haberle visto por última ocasión cuando la dictadura decidió hacer un show verdad allá en las oficinas de la modelo hasta donde llegaron sus hermanos a compartir con él fin de semana vean ustedes un mes y más tenemos de que ocurrió esto que lo miro bien dice lo miro bien ah me ve bien y la cara como me la ve de baboso coprófago bueno bien vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos Harold Rocha activista catedrático abogado activista de los más movidos en relación al tema del TPS está con nosotros más de 200 mil nicaragüenses podríamos ser beneficiados por la administración del presidente Biden qué pasa que no lo aprueban qué ocurre porque se prevía que estos días se iba a conocer esta decisión es así estamos cerca 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 o qué está deteniéndolo de esto y más conversaremos con Harold Rocha pero luego de la pausa comercial nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos con vos con vos cálculo con vos cabajos mismo con vos es